Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos aprendiendo a cómo instalar el framework de desarrollo web Express.js. Express.js o Express está basado en la tecnología de Node.js, o sea, está desarrollado en Node.js. Ahora, como pueden ver en el sitio oficial, que es este que están viendo aquí en pantalla, para instalar Express.js necesitan ejecutar este comando. Ahora, primero deben tener instalado Node.js y también NPM. En el canal y en mi blog hay artículos y videos sobre cómo instalar Node.js, las diferentes maneras sobre cómo instalar Node.js. También en el día de ayer hicimos un video sobre cómo instalar o manejar diferentes versiones de Node.js usando NVM, o sea, Node.js Virtual Manager. Los enlaces los dejo en la descripción del video. Es decir, además, que Express sirve tanto para desarrollar aplicaciones web como APIs, ya que cuenta con los utilitarios y las herramientas necesarias para crear este tipo de aplicaciones de una manera fácil y rápida. Además, es un framework con un rendimiento excelente, según lo que dice el sitio web. Yo realmente no he probado su rendimiento, pero lo que sí me gusta mucho de este framework es que es minimalista. O sea, no es un framework que te va a instalar varias dependencias o varias librerías. En fin, partes de algo muy mínimo y a partir de ahí puedes desarrollar y crear tu aplicación. Entonces, una vez que ya tienes instalado Node.js y NPM, recuerden, dejo un enlace que habla sobre estos temas en la descripción del video. Una vez que tienes Node.js instalado y tienes NPM, bastaría con ejecutar este comando que está aquí, que yo lo estoy copiando y lo vamos a pegar y vamos a ver qué es lo que nos hace. Bueno, ya hemos instalado, instalado Express.js y este sería nuestro proyecto. Pero como puede ver, tendríamos que empezar a desarrollar nuestro proyecto desde cero. Prácticamente lo único que hizo fue instalar las dependencias. Por lo tanto, la manera o la mejor manera de crear o iniciar un proyecto desde cero es usando el generador de Express. Y vamos a ver cómo se puede usar el generador de Express. Vamos aquí a otra cosa. Es que este framework tiene una buena documentación. Como pueden ver, aquí puede obtener más información al respecto sobre cómo desarrollar aplicaciones o APIs con este framework. Nosotros, como estamos, solo queremos instalar y tener una idea inicial de cómo usarlo. Vamos a usar el generador y para ello ejecutamos este comando. También podemos hacer, vamos a ejecutar este comando primero y le vamos a pasar. Aquí está el proyecto como tal creado. Como pueden ver, solo tengo los módulos y solo tengo las dependencias. En este caso, Express. Ahora vamos a usar el generador. Le vamos a pasar la opción menos H para que nos dé la ayuda. Nos dice que aquí podemos seleccionar los diferentes motores de plantilla o incluso podemos no seleccionar ningún motor de plantilla. Usar HTML puro. Yo recomiendo usar un motor de plantilla ya que te va a permitir facilidades que no las tienes o no están disponibles con HTML puro. Por ejemplo, herencia de templates. O sea, herencia tú en un motor de plantilla. Tienes tus plantillas y puedes heredar una de otra. Puedes incluir una en otra. En fin, un conjunto de facilidades que te dan los motores de plantilla para hacer el desarrollo mucho más fácil, mucho más amigable y también mucho más divertido. Pero si no quiere usar ningún motor de plantilla con pasarle la opción guión guión guión, no guión view, basta. También puede seleccionar el motor de SCS. O sea, un motor que le permita procesar los SCS. Ya sea LES, Stylus, Compass o SAS. Estos son los que trae o los que soporta oficialmente Express.js. También por defecto, es decir, por defecto se establece a CSS plano. Y bueno, aquí te puede añadir un gitignore. Es decir, te crea un fichero gitignore. Ahora vamos, ahora sí vamos a generar nuestro proyecto. Vamos a pasarle este comando que están viendo y vamos a pasar put como el motor de plantilla. Y vamos a pasarle git para que me cree el git, el punto gitignore. Dice que sí, por supuesto. Me dice que no está vacío. Que no está vacío el directorio. Yo le voy a decir que sí. Me da una sugerencia que es mejor usar esta opción. Porque parece que esta opción va a ser o va a quedar obsoleta en próximas versiones de Express. Pero en este momento no importa. Les decimos que sí y nos generó ya el proyecto. Como pueden, como puedes ver. Aquí tenemos el proyecto generado. Ahora, aquí tenemos el start. ¿Cómo vamos a iniciar la aplicación? Vamos a iniciar la aplicación llamando a Node. Y luego le pasamos el camino a este ficherito que está acá. Que sería este que está aquí. Vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, en esta parte se va a establecer el puerto en el cual va a iniciar la aplicación. Por defecto, él va a tratar de encontrar una variable. Es decir, una variable de entorno que se llame port. Si existe, la va a usar. Si no, entonces va a usar 3000 por defecto y va a levantar el framework en ese puerto. Es decir, realmente va a levantar el localhost y en ese puerto. Ahora, como yo estoy usando ese puerto para otras aplicaciones, yo voy a crear una variable de entorno con un puerto diferente. ¿Dónde se crea esto? Se crea en paques.json. En paques.json. Y yo lo digo es por, por, le voy a decir que está, sea el puerto 10.000. Ajá, 10.000. Punto y coma. Y luego inicio la aplicación. Para que me levante la aplicación en ese puerto. Como pueden ver, aquí me crea el generador, me crea la estructura de directorio. Con el cual, a partir del cual, yo puedo iniciar el desarrollo de mi proyecto. Como pueden ver, aquí estarían las vistas, aquí estarían las rutas. Y aquí estarían todo lo relacionado con los, con los, con la, con las, digamos, con las imágenes, con los javascript, con los estilos, que son los elementos públicos. Y aquí serían las dependencias como tal de mi proyecto. Ahora, me da, me está dando una sugerencia. Me está dando una sugerencia que acá yo debo decir que, debo instalar las dependencias con npm install. Vamos a seguir esa sugerencia a ver qué es lo que pasa. Digo, npm install. Y bueno, ya se han agregado todas las dependencias. Todas las dependencias. Me da aquí unos warnings. Y me da otra información. Otra información que puede ser importante o no. En dependencia de, del, del nivel de, de riesgo que existe en, por ejemplo, en el caso de los paquetes que, que no, que tienen algún, algún problema de, de vulnerabilidad. En este caso, me dice que hay dos con, que son vulnerables, con vulnerabilidad baja. Y cinco con vulnerabilidad alta. Que para resolver este problema, puede ejecutar este comando. Y vamos a ver qué nos hace este comando. Dice que, que debo ejecutar este comando. Para forzar, no obstante, habría que ver, habría que entrar un poco más en detalle sobre esta, esta información para, vamos a ver, vamos a ejecutar el comando a ver qué nos hace. Dice que aún queda un, uno con una severidad, una alta vulnerabilidad. Dice que aún queda un, uno con una severidad, una alta vulnerabilidad. Ok, vamos a instalar la versión de, la última, aquí parece que sí. Y ahora sí. Ahora no tenemos ninguna vulnerabilidad. Bueno, esto es importante cuando usted está iniciando su proyecto porque también quiere que su aplicación sea lo más segura posible. Ahora tenemos, bueno, ya tenemos todas las dependencias instaladas, ya tenemos la estructura de nuestro proyecto y aquí es, digamos que es la entrada como tal de la aplicación. Esta es la entrada de nuestra aplicación. Vamos a iniciar y a ver qué pasa. Vamos a iniciar. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos en nuestra aplicación con npm y aquí en packets, packets.json sería npm run start. Con ese comando vamos a iniciar nuestra aplicación y el start se corresponde con este script que está aquí. O sea, él va a buscar en packets.json algo que se llame start y luego va a ejecutar los comandos especificados en esa opción. Como pueden ver en packets.json solo tengo un conjunto pequeño de dependencias mínimas. Tengo dependencias mínimas. Era lo que decía al principio que este framework es minimalista y eso es algo que me gusta. Me gusta mucho de este framework. Por su simplicidad. Vamos a ver en nuestro comando. Vamos a ver en la dirección localhost, localhost puerto 10.000 a ver qué pasa. Como pueden observar, ya yo tengo instalada, ya yo tengo instalado mi instalado express y tengo configurado y creado mi proyecto. A partir de ahí, yo comienzo a desarrollar mi aplicación. Y empiezo a integrarle los diferentes componentes. Como pueden ver, vamos a solo a mirar aquí un poquito las rutas. Las rutas de index que se corresponde con la página de inicio. Dice que cuando viene un get, una petición get, sería con este, con un slash. Entonces, entonces voy a hacer un render de index. ¿Dónde está ese index? Está aquí. Y como pueden ver, aquí está el mensaje welcome. Y el título, ¿dónde se pasa? Se pasa aquí en esta variable. title, title express. De igual manera para los usuarios. Pero hay que ver. Vamos a ver. Dice que respond con una respuesta, con un recurso. ¿De dónde viene? Bueno, hay que ver. ¿De dónde machea? ¿Dónde machea? Esto. Porque si vemos aquí también hay un slash. Y en index también hay un slash. Y al principio nos puede parecer que hay una colisión, pero debemos ir al fichero app.js. Y aquí está. Y aquí está la parte que nos interesa. Dice que el index router está especificado aquí en este fichero. En ruta sería este que está aquí. El user routers está especificado en este fichero que está aquí. Que sería este que está aquí. Que ya lo vimos los dos. Pero, ¿dónde está la diferencia o la distinción entre uno y otro? Bueno, está aquí. Dice que si viene solo un slash, uso el router de la página de inicio. Si no, uso el router de la página de usuario. Entonces, si yo pongo users aquí. Vamos a poner users aquí. Y a ver qué nos dice. Users. Como bien pueden ver. Dice una respuesta con un recurso. ¿Qué es lo que está aquí? Bueno, comunidad. Esto es todo por hoy. Esto solo ha sido una introducción a este framework de desarrollo web. No solo de desarrollo web, sino puede desarrollar APIs. Espero que les sea útil el video. Y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres.